Yo quiero alertar a la Gran Caracas, atención Gran Caracas, a la Gran Caracas, alerta, 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 porque los contagios de coronavirus en la Gran Caracas se han disparado desde hace dos semanas y no han bajado. Algo está pasando en la Gran Caracas. El promedio nacional de casos de coronavirus son 23 casos por cada 100.000 habitantes. Es un promedio bajo, pero pudiera estar mucho más si no es por la Gran Caracas. ¿Cuánto es el promedio de la Gran Caracas en este momento? Escuchen bien, el promedio nacional es 23 casos por 100.000 habitantes. Y el promedio de la Gran Caracas, atención, caraqueños y caraqueños, es 90 casos por cada 100.000. Más del triple del promedio nacional. Si así se quiere, no podríamos flexibilizar noviembre y diciembre Caracas, no podríamos. Quedaría la Gran Caracas exceptuada de la flexibilización y del inicio de clases. No podríamos iniciar clases. Castro Soteldo, ¿tú acá vas a llegar? Ah, porque no te había visto. Está llegando Castro Soteldo, no lo había visto. Bueno, quiero que quede claro a los caraqueños y caraqueñas, si no nos cuidamos, si no bajamos los contagios, si no tomamos medidas especiales, no podríamos nosotros liberar noviembre y diciembre y flexibilizar absolutamente la Gran Caracas. No podríamos. Quedaría exceptuado el país. El resto del país entraría en flexibilización total y no podrían regresar a clase los niños, niñas y jóvenes de escuelas, liceos y universidades para el mes de octubre. Nos quedan para el inicio de clases cuatro semanas. Yo le pido a los caraqueños y caraqueñas entonces a cuidarse y a bajar las incidencias. Y vamos a estar informando, Mosca.